Es una exposición fotográfica, todas de niños, y bueno, en este caso hay algunos que están vinculados con hermanos, primos, entonces tienen una conexión en particular. Son 16 fotos y van a estar desde el 3 de octubre hasta el 27 del mismo mes. Me encantaría que puedan participar, es algo que no es habitual, que no se ve en realidad, las muestras de fotos de niños, y es un poco para poder transmitir cuál es la mirada, cómo se conectan ellos a través de la vida, que hoy está tan invisible todo eso, y bueno, para ahí el adulto puede mirar a través de los ojos de un niño, sería todo mucho más diferente. Gracias.